¿Cómo era la religión en el imperio romano? Durante el imperio, la religión romana fue la misma mezcla de creencias y cultos latinos, etruscos y griegos que durante la república. A lo largo de toda la historia se caracterizó por la ausencia de doctrina, el ritual complicado y contractual y la tolerancia a todas las creencias. Los romanos carecieron de la fantasía creadora de los griegos y por ello no tuvieron mitos propios sobre el origen del mundo y de los dioses. Debido a su sentido práctico e interés por la guerra, tampoco establecieron principios religiosos, firmes y normas de moral reguladoras de la conducta. Los delitos eran considerados una violación de las leyes, no una ofensa a los dioses. Sin embargo, hubo innovaciones durante el imperio. Por una parte, junto a los cultos familiares y públicos se desarrolló oficialmente el culto al emperador, por el carácter divino o providencial que se atribuía a cada gobernante. Por otra parte, en todos los sectores sociales se desarrolló una fuerte atracción hacia los cultos orientales, especialmente aquellos que ofrecieron una promesa de liberación después de la muerte. Cada vez hubo más creyentes en Osiris e Isis de Egipto y en otras divinidades, como Mitra, el dios guerrero del Irán, al mismo tiempo que se multiplicaban las prácticas mágicas y de la adivinación. Roma permitió estas creencias siempre que se mantuvieran y respetaran los cultos oficiales del imperio. La intolerancia se manifestó solamente hacia el judaísmo y el cristianismo, contra los judíos, desde que se sublevaron en el siglo I, contra los cristianos por diversas razones que trataremos en otros videos de nuestro canal. ¡Gracias! Gracias por ver el video.